Me cae el ácido siempre, desde el principio hasta el fin Sencilla como el camino, más tierno que conocí Su alma era una paloma, cotidiana inmensidad Sabanas tibias sus manos, la luz de mi oscuridad Quiero volver, quiero volver a verla otra vez La Micaela, voy a tenerla siempre en mi ser Ahora que me abra la puerta, me dé la sal y la miel Y que perdone a mis manos, que no puedo contener Porque el invierno es muy largo, y fría la soledad En mi pena ella es la aurora, consuelo de mi orfandad Quiero volver, quiero volver a verla otra vez La Micaela, voy a tenerla siempre en mi ser Encerrado en las paredes, en esta enorme prisión Porque he soñado que un hombre, me robó su corazón Lo corté de un solo tajo, como al dolor lo partí Buscando en ese carajo, el sueño en que la perdí Quiero volver, quiero volver a verla otra vez La Micaela, voy a tenerla siempre en mi ser